El mayor avance en el proceso, es decir, estar más cerca de la aprobación del estatuto, ha dejado de lado muchas innovaciones institucionales que pueden haber sido interesantes, pero que no están negadas tampoco, es decir, no entran en el estatuto, pero no necesariamente dejan de existir. De hecho, quizás que hemos revisado varias propuestas, porque quizás que he empezado recogiendo anteproyectos prácticamente. Hay varias posibilidades dependiendo de los documentos que hemos revisado. No hay todavía un documento consistente consolidado. Sí hay recolección de las más de 9.000 propuestas, pero todavía no anteproyectos hasta donde sabemos. Hay algo que vemos en los mecanismos democráticos, que es no solamente en la propuesta de autonomía para utilizar una confusión entre democracia participativa y directa, que también está en la Constitución, entonces no hay tanto problema, porque la Constitución también se confunde. Las cosas interesantes, digamos, la propuesta de la Federación de Cantesinos introduce el control constitucional ante la promulgación o el posible veto del Ejecutivo. Después, no hay mandatos imperativos en la propuesta de autonomía para el Chiquisaca. Y hay una cosa interesante, que es el aumento del número de asambleístas. Es decir, existe la posibilidad de que en los estatutos se dispongan cuántos asambleístas van a ser, cómo van a ser elegidos, aunque hay una incompatibilidad también con el resto de las leyes. Vamos a ver después. No es necesario avanzar mucho más en los requisitos. Acá van a tener el documento, la paz. Ahí sí empezamos a caracterizar, ¿no? En las competencias predomina la idea del acatamiento. Es decir, se repite lo enunciado por la Constitución y hay una predominancia de la regulación en varias... como debe ser constitucionalmente además, ¿no? Mecanismos democráticos también. Bien, el control social se denuncia sin mecanismos de control social. Es decir, hay la necesidad de hacer una ley departamental sobre control social que es importante, ¿no? Es decir, ahí se prevé que existan, pero es necesario tener esa ley. En el caso del régimen político también, porque se repite lo que señalan las leyes nacionales, ¿no? En la cuestión de ingresos hay lo que llamamos avances, porque enuncian la posible creación de impuestos. En las relaciones intergubernativas también lo que llamamos avances. Se explicita la coordinación obligatoria, que son dos elementos que van a estar en otros proyectos también, la coordinación obligatoria y la posibilidad de acuerdos y convenios entre entidades autonómicas en el nivel central. En Cochabamba hemos privilegiado el proyecto oficialista y no el ciudadano. tiene 39 competencias y propone gestionar transferencias y competencias exclusivas en materias no especificadas. Es decir, el tema de la llamada cláusula residual, eso es bien importante, ¿no? Ya lo decía la Marlene, porque en las autonomías no hay como en el federalismo que no puede no más tener las competencias residuales en su estado. Entonces, depende de que se tenga la transferencia desde el nivel central y existe esa propuesta en ese documento de Cochabamba. Reconoce, pero no desarrolla en la cuestión de mecanismos democráticos el de los mercancos, ¿no? Es decir, se denuncia, pero no se explica. Esto es bien importante porque se puede innovar más en el departamento que a nivel nacional, pero un poco se han limitado en este caso en todos los proyectos, pero eso no niega que más adelante sí pueda haber. A ver, una cosa interesante es que hay una oficina del pueblo para denuncia. Después, en la cuestión del régimen político, también se modifica la composición de la asamblea y se introducen circunstancias binominales. El gobernador tiene capacidades de crédito. En cuestión de ingresos, se especifican las fuentes de ingresos sujetándose a la normativa nacional de entonces. La normativa nacional es muy restrictiva y muy centralista en la cuestión de impuestos, ¿no? Pero aquí se detallan origen y destino de transferencias del Tesoro General. Después, en relaciones intergubernativas, crea, después interesante, un servicio de conflictos y competencias y un sistema departamental de coordinación. Prevé que va a haber conflictos de competencias, sobre todo con las concurrentes, ¿no? Porque el nivel central ha recuperado su capacidad de concurrir, digamos, con la ley Marcos, la simultaneidad famosa. El gobernador de Oruro, lo hemos considerado, pero no está siendo tomado en cuenta por la asamblea, también por cuestiones políticas. Fue presentado el 10 de febrero del año 2010, ya estaba en curso el proceso electoral y era como una despedida de la administración de la prefectura y fue hecho muy a prisa y se nota en la redacción que fue hecho a prisa. Establece varias competencias. Tiene una lista de competencias bastante larga que puede plantear conflictos, por ejemplo, en salud y educación. En mecanismos democráticos hay elementos étnicos andinos, aunque no se desarrollan las modalidades de democracia directa, participativa, comunitaria, ¿no? Pero sí hay una, digamos, nominalmente y aún simbólicamente, términos inclusive andinos para hablar de la democracia. En la cuestión del régimen político también hemos puesto como acatamiento que el gobierno centraliza las decisiones en el gobernador. Este documento centraliza muchas decisiones en el gobernador y entonces puede haber algún problema con los vicegobernadores. No va a haber problema porque no van a tomar en cuenta esta propuesta. Pero como es Bolivia es posible que haya problemas aunque hayan tomado en cuenta la existencia de los vicegobernadores. En cuestión de ingresos hay un énfasis en las legalidades mineras y es un tema importante en algunos departamentos, ¿no? Porque son materias de competencia de nivel central, minería, por ejemplo, y es muy importante para Oruro que parte de la ciudad como departamento. Los asambleístas en algún caso reclaman eso, ¿no? Deberíamos poder hacer algo más porque somos un departamento minero y eso pasa también con otros departamentos con vocaciones forestales, por ejemplo, que también tienen ese tipo de codices. En relaciones intergubernativas, coordinación y colaboración mediante acuerdos y convenios, tarija el documento del 2007-2008. Ahí está también la clasificación de competencias que no existía en la Constitución que en el acuerdo del 2008 se introdujo, incluye los hidrocarburos en las competencias de ejecución en el proyecto de tarija. Después también tiene confusión entre democracia directa y participativa y reconoce al comité de interés del departamento. Después en el régimen político plantea independencia, coordinación y colaboración y entre eso la figura de diputado por territorio, que es después también insistente en los asambleístas por territorio. No hay, explícitamente dice, no hay mandato imperativo, no se vuelve a las bases para la toma de decisiones, se privilegia la deliberación en la asamblea. Y propone una autonomía económica financiera departamental imposible ahora con los avances legislativos posteriores. En las relaciones intergubernativas existen los motivos seccionales de desarrollo que tienen problemas porque están a nivel de los municipios, ¿no? Santa Cruz también lo hemos visto como eminentemente, entre comillas, proactivo. El caso de Santa Cruz es interesante porque no solamente hay conflicto por la adecuación, sino que hasta se ha visto la manera de que, aun por guardar las apariencias, se pueda hacer la adecuación por la vía de la reforma del estatuto en los términos del estatuto. Es decir, que el estatuto dice, así se reforma el estatuto, hacerlo de esa manera y adecuar a la constitución de esa manera que dice el estatuto para que no sea una concesión tan clara al centralismo. Bueno, y existe en estas cuestiones proactivismo, digamos, pero resistencia en las relaciones intergubernativas. El del Beni no incluye mecanismos democráticos. Entre las competencias exclusivas hay algo que es posible, tierra y territorio, su calidad tributaria, áreas protegidas, energías y otras materias que era excesivo. Después, habla de la diversidad étnica, pero no está considerada explícitamente. Es decir, no hay 18 curules para los pueblos, sino que se habla de los campesinos y de los indígenas y es el único departamento que tiene asambleístas campesinos, elegidos por normas y procedimientos propios. Después hay la idea del Fondo de Compensación Nacional y Solidario Autonómico, que incluye también la emisión de deuda departamental. y asume como tarea del gobierno departamental la coordenación. En Pando vemos dos elementos. Dos mitutos, dice. Entonces no voy a ver Pando, pero se nota la diferencia entre los... Pando tiene varias propuestas. Ya en 2009 dijeron ya que se ha adecuado el estatuto, hubo una muy rápida adecuación en junio, creo, si no estoy mal de... que tampoco se consideró, es decir, de todas maneras no se avanza sobre lo avanzado en ninguno de los casos. Ahora, le voy a apurar leyendo los balances y desafíos. Ya hemos visto que en Santa Cruz la adecuación parece un retroceso y no un avance. Es decir, avanzar sería retroceder en este caso. En otros departamentos no parece estar el estatuto en la prioridad de las asambleas. Los caracteres técnicos y políticos exceden la asamblea y pueden generar puntos de veto o bloqueo más allá de la metodología diseñada y de las actividades planificadas. Es decir, en puntos de veto y puntos de... En la ruta autonómica se pueden generar puntos de veto o bloqueo para actores estratégicos que puedan estar en el nivel central, digamos, y en otros niveles también. Luego, hay inercia del centralismo. No solamente que las políticas del gobierno central son centralistas, sino que desde el lado de los asambleistas también se espera que se baje línea para decir sí a las actitudes. Entonces, no es solamente que el gobierno central se está agarrando de cosas, sino que en las asambleas, sobre todo en los departamentos con mayoría del oficialismo, se espera que baje la línea. Después, no hay manera de decir estamos avanzando o retrocediendo porque está en función de la propia dinámica política. Es decir, no se podría decir tenemos este parámetro para decir que está avanzado y que está retrasado. Es una dinámica diferente en cada departamento. Ya, no es visible en los documentos la opción de alcanzar el control constitucional yendo más allá de la ley, de la ley marco. Es decir, se enuncia en las entrevistas, dicen nosotros queremos alacarnos a la Constitución, no a la ley marco, pero en los documentos todavía no hay eso. Después, no hay eso, propuesta que supere nuestra opción a la ley marco. podría ser que los estatutos aprobados y no reconocidos en 2008 tengan posibilidad de innovación. Ahora, el proyecto de Pando también elimina algunas innovaciones a la adecuación a la Constitución. El elemento de la cláusula residual va a depender de la capacidad de respuesta efectiva de los gobiernos departamentales. Es decir, el tema de la cláusula residual y de la gradualidad es clave. Es decir, hay que ver si existe la capacidad de asumir las competencias y también de reclamar las competencias que no se ha legislado. Son las residuales. Eso es difícil de ver. Después, no hay modalidades novedosas de democracia directa o participativa o mecanismos no contemplados en la Constitución. Después, la organización de los gobiernos departamentales tiene como modelo el gobierno central y los gobiernos municipales. Tampoco hay mucha innovación ahí. No hay evidente posibilidad de bloqueo mutuo entre legislativo y ejecutivo en las propuestas que hemos revisado. Después, no hay tampoco mecanismos de consecución de fondos más allá de lo señalado en las leyes nacionales. No hay demasiada innovación ahí. Después, se impone la tradición de las transferencias y no los dominios tributarios. Después, muchos de los documentos aceptan la obligatoriedad de la coordinación. Después, las concurrentes con la simultaneidad tienden a generar problemas y a irse al Tribunal Constitucional probablemente. Después, las asambleas como tales no se han involucrado en todos los procesos. En muchos casos se ha dejado a las comisiones. En Oruro el caso es importante porque en la comisión de territorio hay límites y autonomía. Entonces, en límites se han ocupado y han tenido que crear una nueva comisión con gente de las otras siete comisiones para que avance. Y eso es claro, ¿no? Se eximen de algunos asambleístas. Además, hay la falta de visión de conjunto y además la confusión también en los asambleístas de sobre a dónde se va a llegar con los estatutos. Si va a ser una constitución departamental, si va a ser un estatuto del gobierno departamental, si la participación es para efectivamente organizar lo que llegue de la participación y articular eso en algo coherente o es un paso obligatorio que hay que cumplir como se cumple con otros pasos sabiendo que al final por ahí no se tomen en cuenta porque es parte de nuestra tradición, ¿no? que los que asumen los compromisos no sean los que los cumplen y que los compromisos finalmente no se cumplen. Después hay que garantizar, ¿no? un mecanismo para garantizar que los esfuerzos sean eficientes y tratar de recuperar los insumos previos. Ahí está, digamos, resonando con la propuesta de Carlos Burt que de darle menos perfil a la participación, menos menos arroz porque también se sabe que no necesariamente va muy lejos. Ahí terminamos mil discursos que me he pasado los dos minutos. Gracias. Gracias.